POTENCIA Quédate siempre aquí a mi lado Solo tú me das amor Quédate siempre aquí a mi lado Cerraré mi corazón Con toda la energía sigue POTENCIA Desde que tú ya no estás aquí amor Yo vivo extrañándote No ya no te marches más De aquí amor porque me voy a enloquecer Desde que tú ya no estás aquí amor Yo vivo extrañándote No ya no te marches más De aquí amor porque me voy a enloquecer Música Yo siento tus caricias Tu mirada, tu sonrisa De mi corazón te llama Ven mi amor Amiga mía Amiga mía ya no puedo más Quiero decir toda la verdad Que día a día muero por tu amor Y soy la bella de mi corazón Música Vuelve, vuelve pronto corazón Ya no vivo sin tu amor, sin tu amor Cuando te extraño Vuelve, vuelve pronto corazón Ya no vivo sin tu amor Cuando te extraño Vuelve mi amor 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 No me olvides por favor Yo no vivo sin tu amor No me niegues tu perdón Amor Yo no sé vivir sin ti No me dejes venir aquí Ya no me hagas más sufrir Te quiero mi amor Música Nunca pensé amarte así De esta manera Sentir tu amor Tu corazón Tu primavera Nunca pensé amarte así Amarte tanto Nunca te amas Escríbete Siempre a mi lado Te quiero tanto amor Música Y esta es la fuerza Potencia Música Juntos tú Juntos tú Tú y yo Amándonos Amándonos Juntos tú Por este amor Por nuestro amor Juntos tú y yo Amándonos Amándonos Juntos tú y yo Por este amor Por nuestro amor Te demostraré lo que siento aquí en mi corazón No te alejarás nunca más de mí porque sabes que tú eres mi amor Te demostraré lo que siento aquí en mi corazón No te alejarás nunca más de mí porque sabes bien que tú eres mi amor Y esto es para ti, niña, niña Te quiero, te quiero, tú eres la dueña de mi corazón Te quiero, te quiero, te quiero Mi hermosa yo quiero decirte, cuánto te quiero Vete, vete por favor, hoy se fue hasta sin ti Me rompiste el corazón, solo quiero de tu amor Vete, vete, por favor, hoy se fue hasta sin ti Me rompiste el corazón, solo quiero de tu amor Mono tú marches, cántate a mi lado Tú serás mi reina, yo tu esclavo No, no te marches, no quédate a mi lado Tú serás mi reina, yo tu esclavo Oh mi amor Eres tú mi noche de amor, eres tú mi cielo y mi sol Eres tú mi fuego y pasión, eres tú mi amor Eres tú mi noche de amor, eres tú mi cielo y mi sol Eres tú mi fuego y pasión, eres tú mi amor